Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente para que el mar volé. Lo encuentro tan extraño y sea como a él, y nunca más lejano, probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Oh where, oh where can my baby be, the Lord's just gone away from me, she's gone to heaven so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Oh, 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 oh. ¡Gracias!